Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el apoyo que han mostrado hacia mi canal, sugerencias, crítica constructiva, comentarios, están todos siendo considerados. El día de hoy nos estaremos trasladando a España, específicamente en la provincia de Girona, allí estarán mis amigos Jonathan y Mariana haciendo esquí y snowboard. Espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Wow, excelentes esas imágenes desde La Molina en España, allí pudieron ver a mis amigos Jonathan y Mariana, mostrar un poco de talento en el esquí, snowboard. Ahora bien, nos quedamos en España, ahora vamos hasta el Festival de las Fallas en Valencia, el cual pues hicimos algunas grabaciones y quiero mostrárselas. Espero que la disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Excelentes esas imágenes desde el Festival de las Fallas en Valencia. Ahora me encuentro acá editando mi próximo video. Recuerdense de suscribirse y cualquier opinión, sugerencia siempre será bienvenida. Aquí estaré una vez por semana mostrándoles algo del mundo y de Panamá. Un abrazo.